Vamos a presentaros a nuestro siguiente ponente de Canadá, Mike Robbins. Mike Robbins estudió artes visuales en la Universidad de York en Toronto, Canadá. Ha trabajado en la parte técnica en Helios Design Labs, donde lleva 13 años. Se encarga de gestionar las últimas tecnologías digitales y otros proyectos. Helios Design Labs es una colaboración en Canadá. Combina la narrativa tradicional con nuevas tecnologías emergentes en web, móvil. Y trabaja desde en campañas en empresas multinacionales a colaboraciones con artistas y músicos. Estoy encantado de tener aquí, directamente de Canadá, a Mike Robbins. Bueno, pues, iba a presentarme, pero creo que ya no hace falta. De hecho, iba a hablar un poquito más de por qué estoy aquí, hablando de lo que más o menos os voy a hablar. Bueno, creo que me gustaría empezar por describiros mi trabajo, nuestro trabajo, como documental interactivo desde el punto de vista del creador, en vez del punto de vista de los usuarios o los participantes. Creo que mi primer preámbulo debería ser decir que esto es una conversación que llevo teniendo con Arnau desde hace tiempo. Él creo que ha dicho que soy experto. No sé, yo no acabo de verlo. Yo soy un hombre de acción, soy un hombre que hace algo. Yo soy el que hace cosas sin ser necesariamente experto. Bueno, os voy a contar entonces mis ideas, mis opiniones. Yo os presentaré algunas de nuestras experiencias, pero os hablo claramente como no experto. De hecho, cada vez que oigamos esta palabreja del experto, creo que deberíamos tomarla con algo de escepticismo. Si alguien dice, yo es que soy experto en documentales interactivos. Ah, sí, he mostrado un poco suspicaces, porque esto es algo que os quería contar hoy. Yo creo que en este campo no hay expertos, debido a la naturaleza del medio y la situación en la que se encuentra dentro de su ciclo de vida y la forma en que se gestionan los diferentes proyectos. Bueno, pues, empezaré por hablaros de Helios y lo que hacemos de manera muy general y cómo lo hacemos. A ver, os cuento lo que hacemos. Llevamos mucho tiempo trabajando, trabajando como un pequeño estudio creativo en Toronto. En vidas previas, trabajamos como diseñadores en imprentas, diseños de medios de comunicación y también, en cierta medida, hicimos algo de trabajo interactivo. O sea que ha sido solo en los últimos cinco años cuando hemos empezado a concentrarnos más en la producción de documentales interactivos, que es lo que me trae hoy aquí. Bueno, menciono esto porque, como estudio, nos consideramos oportunistas, advenidizos. Trabajamos en un campo más o menos marcado y cuando surge una oportunidad, vamos a por ella. O sea que hemos ido, antes éramos un estudio de diseño, luego hemos sido estudio de medios de comunicación, Luego, a través de nuestra relación con el Consejo del Cine de Canadá y el NFB, hemos empezado a trabajar como productora de documentales interactivos y también otros proyectos no ficción. El NFB, este consejo canadiense, hace cuatro o cinco años se puso en contacto con nosotros a través de la agencia de Kat Zizek. Creo que ya hemos hablado de él, parece que todos los caminos llevan a Kat en este medio de comunicación, Kat Zizek. Y su productor, un tío muy inteligente que se llama Jeffrey Bajal, se pusieron en contacto con nosotros acerca de un proyecto que se llama High Rise. Hablaremos un poco más de High Rise luego. Y hablaremos también de otro proyecto en el que estamos trabajando en estos momentos. Nos ofrecieron una propuesta muy interesante. Era un proyecto de cinco años y básicamente no sabían lo que iban a hacer. Esto iba a ser High Rise. Tenían una idea general de metodología, de ámbito y lo importante era que no tenían guión. No había nada planificado, aparte de un periodo de tiempo marcado en el que se iba a desarrollar el producto o el proyecto. Había un tema general, más o menos un ámbito general y tenían más o menos claro que querían que esto se desarrollara en Internet. Nos resultó fascinante, porque normalmente la gente venía a vernos ya con un storyboard claro, un plan, un presupuesto, principio y fin. Así que dijimos, vale, nos apuntamos. Cinco años después, estamos en lo que podría llamar como la edad de la maravilla. Esta idea de la edad de las maravillas, hacer alusión a un momento en la historia de Europa a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando la ciencia empezó a aparecer con fuerza en Europa. Y las sociedades científicas empezaron a implantarse y empezaron a estudiar cosas como, en este caso, la posibilidad de volar. Los globos estudiaron los gases, la electricidad, la gravedad. Todas estas cosas que ahora damos por supuesto, por aquel entonces eran algo inimaginable, era fantástico, era maravilloso y eran, bueno, increíbles para la gente. Yo creo que nuestro medio, el medio de los documentales interactivos, está en esa fase, en esa fase de maravillar a la gente. Como creativos y como público también, muchas veces nos quedamos maravillados y pensamos, ¡Hala! ¿Cómo se hace esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué es? También me gustaría dejaros la idea de que estas expresiones son experimentales. Y esto es importante, estamos en esta edad de las maravillas, que también implica experimentaciones. Y también yo creo que es una edad de éxitos. Vemos aquí este globo, había por aquel entonces muchos globos que al final se caían, se incendiaban, la gente salía corriendo. O también se hacían pruebas horrorosas con animales, uno con un perro y lo dejaban sin oxígeno. Y esto lo hicían gente bien vestida con su hermosa peluca en elegantes sociedades científicas. Pero bueno, todo esto eran iniciativas que surgían en esa era. Y esto tiene que ver también con mi idea de que no hay expertos en este campo, porque todavía es demasiado pronto. Y esta es la otra parte importante. Las reglas se están haciendo ahora, todavía no están escritas. Creo que en este momento de cambios, de evolución, esto es una ventaja, podemos hacer lo que queramos. Y hay una desventaja. Como podemos hacer lo que queramos, es fácil liar a la gente o liarnos nosotros mismos. Y acabar con una experiencia que resulta, pues bueno, simplemente confusa. A ver, es difícil para mí, desconfundirme, tenerlo claro. A ver, voy a pasar adelante. A ver, ¿cómo funciona todo esto para nosotros en Helios? Os voy a presentar un ejemplo práctico, no necesariamente de un proyecto, sino más bien de una metodología. Nuestro trabajo, trabajamos con gente de cine. Y aquí os muestro un trío de lo que se puede meter en un proyecto. Tenemos aquí un cinematógrafo, director de cine. Tenemos también un programador, la parte de tecnología. Y luego tenemos al tío de las gafas de pasta modernas, que no soy yo, que es el diseñador. Y creo que lo que hemos visto en los años que llevamos trabajando en esto, es que hay una sensación de barreras, de obstáculos que se perciben entre estos tres elementos o tres pilones, digamos. Cada uno intenta trabajar y... A ver, y también en los últimos años hemos aprendido que hay que aprender, porque es la edad de las maravillas. No hay reglas. Haces cosas. Escuchas a la gente, pruebas otras cosas, si fallas aprendes. Y lo que hemos aprendido es que toda esta experiencia, este flujo de trabajo, estos modelos de colaboración, en todos ellos es tan importante lo que aprendes como lo que enseñas a la gente. Ha sido interesante escuchar a Renko cuando hablabas de UnSpeak. Acabas el proyecto y te das cuenta, cuando acabas, que hay partes que no encajan, que no están bien. Es un poco como el globo, ¿no? Que veíamos antes, los que se caen. Pues oye, si se caen, construyes otros. Esto es una parte importante. Y creo que es una parte intrínseca y clave de este medio. Tenemos que aprender de nuestros errores, ver qué es lo que podríamos haber hecho mejor. Y así seguir avanzando y seguir perfeccionándonos, basándonos en esas lecciones del pasado. Y a la vez también tenemos que darnos cuenta de que hay un público ahí, muy paciente, que sigue observando ese proyecto, ese elemento artístico que les enseñas y que dicen, pues no sé si lo pillo, ¿eh? Por eso creo yo que existen también las conferencias como esta. Porque tenemos gente como yo que no deberían estar como orador jamás de los jamases en ningún sitio y desde luego no con gente como vosotros. Pero tengo que venir a hacer deponente porque todavía estamos en la fase donde hay que explicar las cosas. Es como el arte moderno a principio del siglo XX. Es una nueva forma de expresión y hay que explicarla. No podemos simplemente lanzar nuestros proyectos como productos y decir, pues ahí lo tienes. Si no lo pillas, pues te jorobas. No, creo que es importante explicarlos. Habrá un momento en el que ya no haya que explicarlos. Cuando este medio haya desarrollado su propio idioma, sus reglas de comunicación, que existirán. Yo creo que, bueno, hay un tío canadiense que hace mucho que está muerto, Marshall McLuhan, que decía, hablando de los medios, un medio deja de ser nuevo cuando se rompe. Cuando se rompe, se convierte en algo vital. Él decía que cuando un medio, cuando ya lleva mucho tiempo siendo practicado por gente que desarrollan sus lenguajes, sus reglas, su estructura, en un momento dado llega a tener éxito. En ese momento ese medio se convierte en un arte. Y entonces ya deja de ser una amalgama que está surgiendo llena de éxitos y fracasos. Se convierte simplemente en un arte. Volviendo a estos obstáculos percibidos, esto es algo que hemos aprendido en nuestra experiencia. Cuando trabajamos con cinematógrafos en proyectos, por ejemplo, tenemos uno que sigue en marcha, que se llama Offshore, sobre el impacto de las perforaciones petroleras en el mar. Trabajamos con Brenda Longfellow. Brenda viene de una historia, una sensibilidad documental, lineal, clásica, preciosa. Y nos apareció con la idea de que lo que ella quería hacer era hacer un documental no lineal. utilizando las herramientas que ella reconocía y sigue reconociendo que no las entiende estas nuevas herramientas. O sea que para ella es algo un poco, es un campo nuevo, misterioso y peligroso, en el que estaba dispuesta a tirarse de cabeza a esa nueva piscina. y lo que nos pedía a mí y a todos los de Helios era decir, mira, yo tengo esta idea, chicos, vosotros jodérmela, ¿vale? destrozármela. Y pensamos, ah, pues oye, eso de joder idea se nos da bien. Y nos pusimos. Y hubo esta transferencia de intereses. Ella nos pedía que le diéramos no linealidad. Nos pedía que le diéramos caos, emergencia, interactividad. Mientras que nosotros lo que buscábamos para ella y lo que encontramos o lo que hemos estado encontrando a lo largo de nuestra relación con ella era el idioma que ella aportaba, el idioma cinematográfico que ella aportaba a nuestro mundo. Nuestro mundo era más bien esto de, hey, fíjate de mí, soy programador, o el tío de las gafas de pasta, ¿no? Ese era nuestro mundo. Vimos que su lenguaje cinematográfico nos resultaba atractivo, igual que a ella le resultaba atractivo. Nuestro mundo de programación y códigos y diseño, o sea que había un interesante caldo de cultivo para que surgieran cosas. ¿Me permitís un momento? Entonces, con esta desaparición de obstáculos surgen nuevas ideas, nuevas maneras en que percibimos los papeles que desarrollamos dentro de este nuevo medio. Yo creo que a mí me va bien ir a conferencias como esta y ver a otra gente que nos cuenta sus experiencias y su trabajo y lo que hacen. Yo creo que está surgiendo una sensibilidad común, quizás una de estas nuevas reglas emergentes, que es la de diseño por código. Utilizamos el código, código informático, como una herramienta más, igual que el Photoshop o el After Effects o Illustrator, cualquiera de esas herramientas de diseño clásico. No las vamos a sustituir, pero las vamos a aumentar mediante el uso del código, código informático. Y con el diseño pasa lo mismo. En ciertos sentidos empezamos a decir, bueno, estamos haciendo, estamos cantando la historia a través del diseño. Igual que llega el cinematógrafo, el director, que nos dice, ¿podemos utilizar el diseño para contar el cuento? O sea, es una polinización cruzada muy interesante que acaba en la idea de esta indivisibilidad aplicada. En nuestra empresa, en mi empresa, es una empresa muy pequeñita, somos nueve. Somos demasiados pocos para que tengamos un título, un cargo. O sea, que no hay nadie que sea el director creativo o el director financiero o el director tecnológico. Sería absurdo. Pero sí que tenemos funciones que hacemos y que es como nos presentamos al resto del mundo. Decimos, oye, mira, yo hago esto. Entonces, mi título sería mi función. Lo detesto, ¿eh? Pero se llama tecnológico creativo. Eso es lo que me dijo el productor. Me dijo, Mike, tío, te tienes que llamar algo. Y le dije, pero si ya me llamo, me llamo Mike. Me dijo que no, no es eso. Ahora te vas a llamar tecnológico creativo. Y yo le dije, pero Sara, ¿qué quiere decir eso? Y me dijo ella, no tengo ni idea. Y yo pensé, anda, bueno. Vale, pues ahora ya, oye, yo me lo guiso, yo me lo como. Tenemos un nuevo medio, no hay reglas. Pues ahora resulta que tengo una función, tengo un cargo. Y no tengo ni idea de lo que significa. Así que me he tirado el último año y medio, dos años. Un poco intentando ver yo solito qué significa ese cargo, ese título. Y os voy a largar un aforismo. Y me vais a perdonar porque los detesto, pero son una buena forma para describir cosas. El aforismo en cuestión es esto de la indivisibilidad aplicada. Mi trabajo consiste en evitar los obstáculos entre el código, la persona que codifica, la persona que lleva las gafas chulas y moernas de pastas, que no soy yo, el de diseño, y el narrador, el que quiere contarnos una historia. Yo estoy ahí para asegurarme de que todo el proceso sea indivisible. Que no haya miedo de decir, no, yo es que lo que quiero es contar una historia. Simplemente tengo esta historia y la quiero contar en este nuevo medio. Vale, pues esta persona no debe tener miedo a la hora de venir a un estudio como el nuestro y hacer el proyecto juntos o hacerlo ellos solos. Porque les vamos a ayudar a contar su historia. Como haga falta, y esto de como haga falta es interesante e importante. Porque la clave es esto, que no les tiene que dar miedo. Que les de pronto digan, ah, código informático. No, no, eso es demasiado tecnológico. O la parte de diseño que digan, bueno, el de diseño que digan, bueno, no, la historia tú cuéntala y yo luego añadiré dos o tres toques. Pues no, no es eso. Lo que hemos aprendido es que el proceso creativo que se da a lo largo de todo el proyecto es un poco como vivir en una habitación muy pequeñita como una panda de gente. Acabas conociéndolos a todos muy bien, en lo bueno y en lo malo. Acabas conociendo las idiosincrasias de la naturaleza humana. Y por supuesto surgen debates y se llegan a acuerdos y la gente se ríe y la gente llora. Es un poco como una pequeña ópera que se da en una habitación no muy grande. Lo importante es que estés dispuesto a meterte en esa situación, que todo esto puede pasar. Y os lo cuento, no sé, como público esto no significa nada, porque el público al final simplemente ve un proyecto y ya está. Pero hay otra cosa muy interesante que hemos aprendido y es que esto todavía forma parte de la edad de las maravillas. Y esto todavía forma parte de los obstáculos que tenemos, obstáculos que todavía no hemos superado. El obstáculo, el gran obstáculo, el Everest de la expresión, que es la idea de que la manera en que dices algo es igual de importante que lo que dices. Entonces, creo que vamos a volver a hablar de Katzesec, como siempre. Ella dice algo que yo creo que es crucial y que define su trabajo y define también el trabajo de muchos de nuestros compañeros. Desde luego es algo que ayuda a definir nuestro trabajo. Katzesec dice dos cosas. Esto tiene que ver con la volubilidad y la versatilidad de los creadores, que un año dicen una cosa y al año que viene dicen lo siguiente. Bueno, lo primero que dijo es que la Internet es un documental. Con esto lo que decía Katzesec era que simplemente si te pones delante de un ordenador y te metes en, yo que sé, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea. Tú, no sé, te puedes meter en YouTube, en correo electrónico, Netflix, lo que sea, cualquier cosa que puedas hacer con tu ordenador o con tu teléfono móvil o con tu tablet. Esto, a nivel, a meta nivel, es un documental. Y justo cuando yo empezaba a pillar esta idea, llega Katzesec y dice, no, el documental es Internet. Yo le decía, pero espérate, espérate, si estoy enterándome de la primera parte, no me vengas con esto. Y esto también tiene que ver con lo que os decía antes. Es que no hay reglas. Uy, llevo mucho rato hablando aquí, ¿no? ¿Qué? Un minuto. ¡Buf! Dos. ¡Buf! Pues más vale que me ponga las pilas. No me he dado cuenta de que estaba desbarrando tanto. A ver, la idea es que tenemos un nuevo tipo de modelo. Creo que hasta ahí llegamos todos. Lo que os enseño aquí es algo que es frágil, es casero, está hecho con gomitas de pollo y pañuelos de papel. Pero, hey, vuela y es emocionante. Y esto es interesante. Es importante mantener la emoción en la gente. Entonces vamos a High Rise. Os iba a hablar un poco más del valor de la fuente abierta, del open source. Pero creo que lo importante es tener la planificación abierta. Es decir, que no haya un plan. Cuando llega alguien y te dice, voy a hacer una experiencia interactiva y todo se va a desarrollar a través de un libro y también una aplicación móvil y un juego de vídeo. Y no puedes tener ese plan tan claro para empezar. El plan se va desarrollando de manera oportunista. Esto vamos a verlo muy rápidamente. Es un modelo curativo que desarrollamos con un cinematógrafo de Tuscaloos de Alabama. Su ciudad fue arrasada por un tornado hace tres años. Se cargó como el 25% de la ciudad. El documental adopta la forma de la palabra hablada. Es una carta a los futuros supervivientes del desastre. Lo interesante de este proceso colaborativo es que nosotros nunca nos hemos reunido con este tío. Es un proyecto muy íntimo, muy personal, pero nunca le hemos visto la cara, a ver, por Skype sí, pero no en persona. Y con todo, hemos conseguido colaborar, hemos descrito el guión juntos, con un vínculo muy estrecho. Otra cosa interesante de este proyecto es que es una idea que es la idea de la cinematografía Just in Time, justo a tiempo. Cuando nosotros nos incorporamos al proyecto no había nada. No había guión, no había película, no había rodaje, no había metraje, no había nada. Había una idea. A través de conferencias, a través de Skype y nuestra colaboración con Google Docs y a través de varias iteraciones en nuestra colaboración con él, él decía, oye, necesitamos tal escena no sé dónde. Y decía él, vale, os la filmo y os la paso mañana. No tengo tiempo para verlo, pero bueno, está colgado en internet, es lo fantástico, que todo está en internet. No necesitáis ni que os lo cuente yo. Simplemente estoy aquí para contaros que hemos hecho esto y que era importante, pero bueno, lo podéis ver luego. Esto es una idea muy interesante. Y que vemos qué pasa cada vez más. La gente viene a nosotros con nada, con las manos vacías y colaborativamente vamos creando algo. Muchas veces transformamos un medio en otro. Y esto es lo que pasa con muchos documentales interactivos, o lo que puede pasar, ¿no? Tienes una idea, tienes algo de metraje, hazlo interactivo. Nuestro modelo curativo es diferente. Nuestro modelo curativo es empezar de cero, tabula rasa, y hacer algo juntos. Y creo que con esto he acabado. Ok, muchas gracias. Muy inspirador. Gracias. Muy inspirador sobre tus favoritos y tu filosofía, me ha encantado. Tiempo para dos preguntas tenemos. Pero, de hecho, Mike va a participar en el Popatón, lo tendremos por aquí hasta el domingo. Que el Popatón empezará esta noche, estará con Simón Duflo y será mentor del Popatón. Es un tipo muy humilde, pero él tiene un conocimiento enorme en este campo, utilizando y ayudará a los prototipos de los siete equipos que van a participar en el Popatón. Bueno, preguntas, breves, breves y concisas, tres preguntas. Brevemente, o sea, rápidamente. Hemos oído antes que esto del testeo es muy importante, ¿no? ¿Cómo hacéis el testeo? ¿No os lo puedes contar? Yo creo que, de hecho, la idea de testeo con el usuario, para mí, es algo que es de cajón, ¿no? Es algo que hay que hacer desde buen principio. Nosotros lo que hacemos es nunca tocar el storyboard, en el sentido más convencional, sino que se hace como prototipo interactivo desde el primer día. Y esto lo compartimos constantemente con los colaboradores que participan. Y con toda aquella gente que pensamos que puede entender el proyecto en esa fase. Dicho esto, también creo, y esto lo ha dicho Remco antes, seguramente veréis que es lo mismo, que el testeo de usuarios, desgraciadamente, es ya cuando lo lanzas a lo salvaje, ¿no? Cuando el proyecto ya tiene que tirarse a la piscina. ¿Una pregunta más? Mike Stamble, de Dinamarca. Hola. La indivisibilidad aplicada y tu papel de tecnólogo creativo me hace plantearme si existe la necesidad de que en el documental interactivo haya una persona que puede codificar y también entender la historia y la visión más creativa. Lo que se precisa es algún tipo de comunicación, creo yo. Puede ser una persona o puede ser que todo el mundo entiende lo que hay que hacer. En nuestra experiencia, un cineasta no tiene el conocimiento, ni el tiempo, ni la paciencia de ponerse a trabajar en las posibilidades técnicas y las distintas vías posibles, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Y alguien que es un programador no tiene el tiempo, a su vez, ni el interés o la vocación o la sensibilidad de entrar en la mente del cineasta, ¿no? Con lo cual, esta es la realidad. Es así, necesitas alguien que haga de árbitro, de facilitador. Alguien que lo joda todo, que lo mezcle. Mike estará hoy con nosotros, hasta por la noche, y mañana también lo veréis por aquí en el Popatón o podéis hablar con él. Es un tipo muy agradable. No tenemos más tiempo para las preguntas, desgraciadamente. Lo siento mucho. Podéis dirigiros a Mike cuando queráis, pero es que el programa está muy lleno. Así que vamos a aplaudirle a Mike. Aplausos 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 Gracias.